muy buenas noches feliz sábado todos y bueno hoy vamos a hablar de algo que no nos va a gustar entonces si quieres que te adoren la píldora y te bailen el oído corta el vídeo dentro de otro sitio porque hoy vamos de realidades vale de realidades y la primera viene de la mano de dos preguntas que yo sabéis que soy muy partidario de hacerlas continuamente primero es bitcoin un medio de pago es bitcoin una reserva de valor no a día de hoy es bitcoin un valor con el que negociar si es un buen valor con el que negociar yo creo que sí que sí que lo es y además como tiene cierta volatilidad pues podemos jugar con él pero hay momentos en los que deja de haber volatilidad hay una tendencia más o menos clara y a partir de ahí hay que tomar decisiones entonces si hemos dicho que si no es un refugio de valor no va a ser estable si no es un medio de pago pues bueno tampoco tiene mucho uso es aún más a futuros correcto entonces si se va a comportar como un valor como cualquier otro y sabemos estamos estamos yo estoy totalmente seguro de que viene una crisis importantísima ya estamos empezando a ver primeros 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 movimientos de esa crisis con empresas que es importante es que se está yendo al carajo las no importantes no salen eso no salen en la tele y se van mucho más al carajo y todavía no han empezado a subir los tipos de interés de verdad lo que ha subido ha sido una castaña y la consecuencia de lo que ha subido apenas lo estamos viendo y empieza a aumentar el paro empiezan siguen subiendo los precios están incontrolados totalmente descontrolados o sea es increíble vemos cada día noticias de la guerra no te preocupes que va a terminar el mes que viene y eso tampoco termina cosa mala cosa muy mala evidentemente con todo esto hay muchísima gente ganando dinero y lo que yo quiero de verdad y lo que yo quiero creerme es que los que estáis ahí detrás también ganes dinero y de eso va esto entonces tenemos una inflación que sube tenemos un estímulo que baja el estímulo económico vale los bancos centrales dejan de comprar ya deuda con lo cual ese estímulo que había en la economía si dinero que voy a imprimir gratis ya no está eso ya no está tenemos una guerra tenemos unos resultados empresariales que van a peor vale porque los que no han ido a mejor están yendo a muy peor y creerme que en el siguiente trimestre irán a peor todavía van a caer más con lo cual el retroceso se va a notar más entonces llevamos ya mucho tiempo y más que nos va a quedar esperando un rebote que nunca se produce no se rebote venga venga que vamos allá venga que ya no llegamos al máximo anterior cago en 10 bueno pero ha hecho un mínimo que quizás y cuando perdamos ese mínimo anterior que va a pasar por ejemplo por ejemplo empiezan las cosas a torcerse y cuando te das cuenta y yo creo que ya a muchos de vosotros en muchos valores está pasando que dices pues que estoy perdiendo un 40 o 50 o 60 por ciento un 30 por ciento y esto no no tira me está diciendo gente que sí que no vamos para adelante pero esto sigue sin tirar yo noto que volumen hay poco y estamos fijaros y ahora lo vamos a ver tiempo ya tonteando con los mínimos de primeros de año cuando tonteamos una vez y estamos en la segunda vez que tonteamos lo más probable es que cuando ya sabéis que vais a la zona y la tocas que al final la pierdas y eso lo más probable es lo más fácil que puede pasar vale claro que pasa que una vez que pierda ese mínimo habrá otro rebote y otra vez venga vamos a que ya que ya que esta es la buena pero la crisis no termina sigue todavía y siguen aumentando esos problemas añadidos a la crisis y los mercados siguen cayendo pero no pero o sea van a caer todos menos bitcoin y las criptomonedas porque las criptomonedas tienen un no sé qué qué sé yo que hace que no caiga el mercado de las criptomonedas poco a poco vamos a ir teniendo esa falsa sensación vale de que podemos llegar a volver a subir y de que ese máximo anterior al que llegamos estamos ahí ya ya no quedará ya no quedará cada vez que hay un impulso ya estamos ya ya llegamos ya así así lo vemos así entonces qué pasa que los rebotes se van desinflando poquito a poquito se desinflan te vas dando cuenta de que no tienes volumen te vas dando cuenta de que nunca recuperas tu inversión y al final dices estoy harto ventas que ven por culo y ya ya veremos o o se produce un día de esto de una situación de panínico tremendo y es cuando vende si ayudas a que ese pánico vaya un poquito más allá y bueno pues oirás seguirás oyendo muchos sitios en los que te van a seguir diciendo que no que no vamos para arriba que vamos a seguir subiendo y que no te preocupes pero dices joder si yo que no me preocupe pero ostras que llevo perdiendo un 50 por ciento de lo que había metido ahí arriba otras que hago es el poder de la negación no al final pensamos que bueno que estamos en una corrección no pasa nada y cuando quieres dar cuente cuenta esos rebotes que ya han perdido fuerza ya no estás en una corrección ya estás en un mercado bajista y ya no puedes salir de él estás jodido en ese momento es cuando tomas las peores decisiones de tu vida respecto a ese valor porque porque cuando tú ya te das cuenta ya dices ostras estamos en un mercado bajista te lo están diciendo los gráficos lo está viendo todo el mundo y el que sabe de verdad ya lo veía hace tiempo y es el momento de empezar a comprar y dices ahí va no tengo liquidez para comprar mira que me decía mi padre que guardarse liquidez por algo sería y la liquidez no está para los 38.000 ya os lo digo yo ahora no pasa nada ha iluminado ya mucha gente lo dice bueno la compra media de las ballenas y esto es cierto sea verdad está en 34.000 con lo cual es a eso lo van a defender los cojones van a defender como decía juan diego gran actor que fallece hace poco unos días sean los hombres de paco no paco mis cojones muy bien muy bueno era muy muy bueno entonces eso nunca desdeñe es el valor de la liquidez cuando esos esos grandes esas grandes ballenas tienen una compra media supuesta supuesta porque no sabemos lo que hay detrás del mercado tc es que esto es algo que no se tiene en cuenta y no sabemos lo que hay detrás de muchísimas empresas de lo cual no tenemos conocimiento entonces pero hacemos un estimativo vale estamos un estimativo bueno pues me lo puedo que me lo puedo tragar pero claro es que la compra media de bitcoin está en torno a 24.000 con lo cual tenemos 10.000 dólares 10.000 dólares entre los 34 y los 24 de margen bien por otra parte tenemos a jp morgan lo que dijo que a bitcoin valía alrededor de 38.000 con lo cual inclusive al día de hoy después de esta bajada que estamos teniendo sigue todavía sobre valorado está más o menos en la zona pero si quieres comprar bitcoin valía barato tendrá que estar por debajo de 38.000 que lo dice jp morgan entonces ese es el punto máximo en el que tiene que estar bitcoin en estos momentos porque es su valor más o menos adecuado y si jp morgan lo quiere en ese rango es por algo tener en cuenta tener en cuenta y lo he dicho varias veces sabéis que yo soy muy me creo es creo que en esta teoría que yo tengo vale pues bueno creo que es que es bastante aproximada a lo que va a pasar cada vez hay menos bitcoins en los exchange con lo cual cada vez es más fácil manipularlo al precio de exchange digo vale entonces en cuanto cada vez con una ballena más pequeña no hace falta que sea una ballena de las grandes que haga una gran venta cada vez una ballena más pequeña puede dilapidar el mercado y si yo tengo una compra media en 34.000 y quiero mejorarla que tengo que hacer os pregunto vale si yo tengo una compra media soy una ballena voy comiendo plactón y quiero comprar más barato que tengo que hacer si tengo la capacidad de comprar más barato porque cojones voy a comprar más caro pregunto eh entonces si puedo comprar en 30 en 32 en 28 en 29 por qué narices voy a comprar en 38 habrá ballenas que estén comprando en cualquier precio da igual porque van a muy largo plazo y no tienen ningún problema ya son ricos no tienen prisa ninguna no como nosotros que tenemos una prisa brutal y hacen 3 a muy largo plazo mal llamado joder o como lo queráis llamar son inversores invierten a largo plazo no son tres son dos cosas distintas inviertes a largo plazo inversor inviertes a muy corto plazo trader y luego estamos los que somos un no sean ergúmenos mezclas de todo vale que invertimos a largo plazo pero también hacemos trading y como sabéis yo llevo diciéndolo desde diciembre cada mes he ido bajando bajando mi cartera de trading tenía un 30% y cada mes he ido quitando un 3 de ese 30 de ese total con lo cual ahora estoy en un 18 y llega el lunes el día 1 y me quedaré en un 15 estaré en un 50% de lo que normalmente suelo tener en un ciclo alcista porque he reducido a la mitad mi dinerito sea mucho sea poco da igual eso no importa todos son porcentajes y podéis ganar un 100% anual por supuesto que sí y os lo voy a demostrar pero cada cosa lleva su tiempo entonces qué hacemos si se nos va toda la mierda qué hacemos yo no digo que vendas tus bitcoins ni mucho menos lo que tengas guardado guárdalo pero no hagas el tonto con la liquidez y espera espera porque esto tiene que caer más va a caer más es mi opinión puede equivocarme yo estoy actuando y llevo ya meses actuando en base a eso llevo desde diciembre actuando en base a esa creencia que tengo no es una creencia porque me haya iluminado santo tomás no 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 es una creencia basada en la experiencia y ya he dicho por qué anteriormente y ahora lo vamos a ver en la gráfica no me voy a enrollar más solamente quiero que tengáis muy claro que si el mercado se va para atrás bitcoin se va a ir para atrás como todo como absolutamente todo y que todo esto acaba de empezar con lo cual es que siempre hay que tener paciencia no hay que tener prisa claro es que de eso va esto el dinero pasa de las manos impacientes a las manos pacientes y la paciencia paga esto es seguro la paciencia paga así que vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita vas a faltar más por culo pues eso como sigamos así nos iremos efectivamente a tomar por culo como dice mi niña bueno aquí tenemos bitcoin en bitstamp me da igual en el exchange que sea pero bueno en bitstamp como tiene más antigüedad pues ahora por eso lo tenemos así y que que narices pasa aquí bueno pues que tuvimos unos máximos caímos tuvimos una muy buena respuesta en dos ondas importantísimas geniales y pues lo que iba a ser en este este rebote recordáis iba a ser una tercera onda no se produjo nunca y nos fuimos para abajo es decir el mercado te la juega cuando menos te lo esperas vale aquí lo natural vamos a dar uno onda dos una vez como lo queramos decir y cuando decíamos venga ya vamos a rebotar nos fuimos para abajo y qué pasó pues que yo cuando vi este movimiento efectivamente este movimiento y lo avisé y yo dije no mola porque no mola pues por varios motivos vamos a poner aquí el limón vaikero ya que lo tenemos ya que nos lo han dado al entrar al canal vip pues voy a pues voy a ponerlo y que nos dice así a voz de pronto pues que tenemos primero que perdimos vale la línea naranja teníamos que haberla recuperar en ese momento de no recuperarla porque íbamos a por la línea morada que es la de 50 y la perdimos también incluso bueno nuestra línea nitro que es la blanca en el momento que la perdimos mal rollo ahora que ha pasado que bueno durante este tiempo durante esta caída un rebote caída rebote hemos retesteado tanto nuestra línea nitro como la línea de 50 como la ema 20 y las hemos vuelto a perder las tres a cuando nuestra línea nitro es alcista va hacia arriba vale sabéis que normalmente lo cogemos solamente los cruces verdes entonces ya tuvimos un cruce verde aquí abajo cuando estaba horizontal ya un poquito alcista pues bueno a partir de ahí nos fuimos para arriba cuando está así alcista pero tenemos un cruce rojo no lo cogemos porque interpretamos que es un falso cruce evidentemente no vale para semanal esto es para diario para cuatro horas para una hora cuando ya está horizontal y volvemos a tener un segundo cruce ya tuvimos uno aquí otro aquí lo que esperamos es que al estar horizontal podemos estar cosiendo la línea de tendencia vale perfectamente la línea de tendencia perdón la línea nitro la línea blanca la perdimos hacia abajo cruce rojo la cogimos hacia arriba cruce verde la unión satira para abajo cruce rojo nos faltaba haberla roto hacia arriba y tener un cruce verde que nos dijera bueno estamos realmente haciendo un canal horizontal una pauta plana muchas cosas vale evidentemente esta pauta plana todavía se puede cumplir no está ni mucho menos desde llana porque porque aunque perdiéramos estos mínimos si venimos a tocar la zona de 33 si no me equivoco es estaríamos dentro de esa línea de tendencia limpia incluso perdemos un poco las cosas y que perderlas con mucha claridad o ganarlas con mucha claridad pero qué pasa que ya tenemos todas nuestras medias para abajo nos queda la de 100 evidentemente y la de 200 históricamente la de 100 cuando se pierde se pierde de golpe o sea lo de perderla y retestearla como que no va mucho con ella vale o la pierdes y la recupera de golpe o la pierdes y la pierdes en profundidad vamos a ver cómo quiere perderla esta vez por ver puntos de inflexión aquí tenemos uno vale aquí tenemos lo que digo la pierdes y rápidamente la recuperas estamos más bien probándola previo a esta subida que viene después lo que pasa es que se nos puso en medio el COVID y pues la perdimos y bueno la recuperamos rápido la verdad es que la media de 100 en semanal es una media que siempre se recupera rapidísimo bueno aquí ya fue un poquito más chungo y aquí sí se retesteó de cierto modo se retesteó y nos fuimos a dónde a por la de 200 un toque dos toques tres toques y para arriba aquí igual tuvimos un toque dos toques y para arriba y aquí igual tuvimos un toque y para arriba pero todavía la tenemos en la zona de 21 8 aproximadamente yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer yo simplemente os digo lo que yo estoy haciendo ya lo dicho he reducido mi riesgo en el en trading y toda la liquidez que tengo la tengo guardada esperando esperando que y que actuar y cómo actuar pues muy sencillo en el momento que empecemos a perder mínimos anteriores es cuando empieza esto es cuando empieza el juego de verdad estamos en semanal y tenemos una semana anterior dos semanas bastante negras bastante rojas una semana que nos echó fuimos a probar y nos echó claramente esta semana hemos tenido incluso menos impulso pero es que fijaros que nos hemos movido hemos caído del máximo un 6% y hemos estado hasta perdiendo un máximo de un 7 y medio por ciento o sea eso es nada hacía tiempo que no nos voy a bueno aquí en este punto que intentamos pasar la media de 50 no conseguimos lo que lo que teníamos que haber conseguido no hemos tenido un margen tan cortito hacía tiempo aquí tuvimos un poco más esta vela también fue de margen bastante cortito y lo que produjo fue esto vale entonces no hay chicha no hay interés y lo que realmente sube bitcoin o cualquier valor son dos cosas uno la confianza dos el interés y no lo hay los focos están puestos en otro sitio o a lo mejor lo que quieren es que pongamos el foco en otro sitio no digo que no pero yo prefiero ir a los datos en vez de a teóricas conspiranoicas y demás yo soy de realidades y la realidad es que esto me dice que no vamos para abajo esa es la realidad la realidad es que la experiencia me dice que no vamos para abajo y que no están medio engañando un engaño turbo ahí vamos a ver realmente al final en que queda vale lo mismo llegamos a la media de 100 y esta vez nos sorprende y rebotamos pero a día de hoy hoy llegar a la media de 100 significa llegar a estos mínimos anteriores vale la zona de 36 una zona totalmente probable ya hemos hablado inclusive de la zona de 35 con lo cual hasta ahí tampoco tampoco sería nada raro es algo bastante normal y más en los porcentajes en los que nos estamos moviendo pero fijaros como poquito a poquito nos está sangrando y en este recorrido vale de ese máximo al mínimo que hemos estado haciendo es un 20% 21 prácticamente y estamos ahora mismo más o menos en un 20% desde ese punto un 20% extra a lo que ya teníamos detrás ¿cuánto llevamos caído? pues bueno llevamos en este momento un 44% hemos estado cayendo un 52% bueno dicen las malas lenguas y bueno yo soy también de esa opinión de que los criptoinviernos los nuevos ciclos son diferentes de hecho este ciclo está siendo diferente ya lo estamos viendo porque tenemos mucha más gente diferente inversores distintos y bueno pues eso es una ventaja es una ventaja cuando las cosas van bien cuando las cosas van mal y sale la gente estampida bueno pero no todo es negativo entonces negativo y hemos dicho que tenemos un colchoncito ahí entre el precio medio de compra de bitcoin y esos 34 de precio medio de las ballenas bueno tenemos ahí 10.000 pavos no está mal ahora bien ¿qué pasa con bitcoin que no pasa con prácticamente el resto de las criptomonedas? por decir por no decir con ninguna en realidad que es muy escaso y es mucho más escaso de lo que parece es decir porque aunque ponga que hay 21 millones que se van a minar hay 19 en circulación se calcula que dos se perdieron quedan 17 millones ¿vale? de los 17 millones hay 9 que están por ahí parados el resto están en manos minoristas que hay bastante y el resto están unos 6 millones en manos de los exchanges bueno es un reparto bastante equitativo joder los minoristas tienen bastante bitcoin en comparación con lo que realmente tienen eh las manos fuertes ¿no? esos grandes inversores ostras entonces no tendrán que buscar esos grandes inversores que están acumulando bitcoin como locos y esto es una realidad no tendrán que meterle una sacudida al mercado digo eh no tendrán que que tirar el precio para que la gente lo venda en pánico se me ocurre porque de otra forma no van a conseguir más bitcoins sí comprando los más caros pero no está el chocho para ruido no está la cosa ahora mismo para decir venga voy a soltar aquí con alegría entonces vamos a ver otra cosa gráfica mensual vale que nos dice esta vela mensual que cierra mañana hoy no mañana que nos dice que está abrazando todo eso y eso y eso me dice que pierdo en mensual en mensual la EMA 20 cuidado eh que ha pasado cuando hemos perdido en mensual la EMA 20 mirad aquí previa al precipicio vale esto es una castaña de un 37% en un mes sin contar la mecha aquí ya en recuperación volvimos a testearla para irnos para arriba que pasa que viene el bicho y bueno pues la testeamos un poquito más abajo en mensual la que nos salva eh de la quema es la media de 50 ciclos que no llegamos ni a tocarla aquí si la atravesamos pero esto fue una traición a cara perro pues vale pero bueno si nos acercamos a la zona de la media de 50 en mensual también nos dice ay está en la zona de 21 más o menos vale que pasó la vez anterior también eh fijaros aquí le salió la media de 50 o sea que estuvo rondando por esta zona vale o sea que se tocó igual que la de 200 en diario perdón en semanal entonces que pasó cuando perdimos aquí al borde tema 20 luchó un poquito y al carajo vale a partir de ahí la recuperamos y para arriba vale fijaros eh lo digo para que empecéis a pensar en largo plazo y también para que empecéis a pensar en que hay eh gráficas más allá de las de un minuto y gráficas que en el momento que yo paso por encima de la EMA 20 y dejo correr aquí fue un 5.814% no está mal eh no está nada mal esta vez igual me apoyé tonteé y perdí guaga un castañazo importantísimo bueno después de que yo llego y me apoyo igual que la vez anterior vino este bicho pero si yo no cuento el bicho vale o lo cuento voy a medirlo aquí voy a medirlo aquí más arriba pues bueno un 670% no está mal y a partir de ahí pues tonteo pero que pensáis de esta vela mensual que no tiene rabito por arriba ni rabito prácticamente por abajo no tiene ninguno de los dos yo creo yo creo que esta vela es previa a perder la media de 20 la EMA 20 lo único que lo podría salvar es un rebote con una vela que la abrace ya pasó ya lo intentó en su día aquí veis y aún así no funcionó se vino abajo y aquí no había crisis económica aquí hubo un punto en el cual se subieron los tipos de interés una subida de tipos de interés aquí pero no pasaba nada estábamos en el mercado esto bitcoin está por encima de todo eso vale así cada uno que yo os digo lo que veo yo interpreto la gráfica nada más hago un análisis gráfico y luego con estos datos cada uno aplica su propio análisis técnico miráis los fundamentales que hay en el mercado y en base a eso actuáis cada uno toma sus propias decisiones y luego tener en cuenta una cosa muy clara el trading es difícil el trading es difícil de cojones el trading es la hostia difícil esa es la realidad vale podrán contar de que es muy fácil de que tal y bueno llega un momento en el que es fácil que es como respirar pero mientras eso se cumple pues es bastante la verdad es que es bastante complicado vale ir de la mano de gente realista y por lo menos no perder la cabeza fijaros en esta otra vez que caímos como caímos rebote caída más grande pedazo de caidón y un rebote esperanzador venga que ya nos vamos para arriba volvemos a caer prácticamente el mismo punto uy pero ha sido un mínimo superior al anterior fijaros eh es un mínimo superior al anterior ya empezamos a rebotar ya nos vamos tú de moon ragatas mínimo inferior a este eso está pasando ahora eso está pasando ahora mínimo superior al anterior máximo superior al anterior venga rebotes más chiquininos hasta que empecemos a perder hasta que perdamos el primer mínimo y entonces vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vale os lo digo entre las medias os lo digo con el esquema os lo digo con datos reales de economía que está pasando y que lo estamos viendo todos los días el que avisa no es traidor es avisador como yo digo dicho esto creo que nos iremos ahora a los 35 sería lo normal eh vamos a verlo aquí mismo vale lo normal sería bajarnos pues a esta zona eh 37 para empezar para empezar vamos a ir ampliando esto porque van pasando va pasando el tiempo y sigue en el mismo sitio y eh no me gustaría perder este canal por debajo en principio podemos no perderlo y en 37 rebotar eso sería lo ideal la cuestión es ves que aquí caímos y fuimos al 50 por ciento del canal y enseguida no vimos no venimos abajo es decir necesita bajar la parte inferior del canal para rebotar e intentar volver al 50 por ciento del canal eso sería un muy buen movimiento tocar los 43 y sería un movimiento de los que yo digo ¿no? de esperanzador venga que nos vamos a por este máximo y el máximo en realidad no es este el máximo está aquí arriba el máximo está en 69 esto es un rebotillo esto es un rebote de nada esto es de que Bitcoin lo ha hecho alguna vez en dos o tres días bueno ya lo hizo aquí fijaros pam y aquí pues le costó un poco más entonces si sigue sin haber volumen si sigue sin haber un mercado un mercado vacío nos seguiríamos yendo abajo y tendremos la falsa ilusión de que nos vamos hacia arriba cuidado con estas cosas ¿vale? esto quiere decir que no podemos hacer trading y que por el medio no podemos hacer un futurito y una cosa claro no 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 tiene nada que ver yo hablo del grueso de nuestro dinero el grueso de nuestra inversión ¿vale? es de lo que yo estoy hablando de coleccionar liquidez porque vendrá no sé si va a venir el mes que viene no sé si va a venir en agosto mes jodido no sé en qué momento va a venir pero que va a venir tenerlo claro ¿vale? que van a seguir subiendo tipos de interés tenerlo claro que el día 4 tenemos una cita importantísima tenerlo claro que el día 2 puede estar esto en 43 por supuesto puede estarlo perfectamente vamos a ver cómo evoluciona espero que tengáis de verdad os lo digo por experiencia tener mucha precaución y bueno pues a ver si conseguimos a morir en el intento importante línea de tendencia que tenemos en semanal en el RSI aquí yo sigo pensando que necesitamos venirnos a la línea verdecita para rebotar como ha hecho siempre zona 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 veremos a ver si llegamos si no llegamos si estoy equivocado y yo estoy actuando en base a eso nada más el resto pues sigo haciendo mis pequeñitos tres para sacar pues eso cuatro amosinadas y para apagar la luz que está muy cara y el gasoel que también está muy caro y el del coche que también está caro de cojones así que qué le vamos a hacer bien vamos a ver después de la pedazo de charla que os he echado espero que a alguien le haya interesado la dominancia de bitcoin sigue subiendo estoy disparada se tendrá que venir lo que ya decíamos bueno a esta línea de tendencia vale en primer lugar si luego la pasa pues ya tenemos aquí unas unas zonas interesantes si no la pasa puede ser el momento en el que vuelva a caer y volvamos otra vez a subir el mercado ya lo veremos eso es algo que es otro camino distinto pero que nos va diciendo cositas el total market pues como es normal cayendo cayendo dentro de esta línea de tendencia que marcamos de cuerpo a cuerpo por cierres vale o tocando los máximos puntos posibles y pues nos da esa zona vamos a ver si la pierde si no la pierde yo pienso que la perderá tarde o temprano qué más cosas tenemos pues bueno vamos a ver altcoins altcoins uy melos porque me habéis pedido phantom y yo phantom pues dentro de que sea una cosa que me gusta yo estoy esperando de verdad ah mira esto lo tenemos aquí estoy esperando momentos de claudicación del mercado para comprar altcoins para comprar proyectos cuanto más haya caído el mercado en el momento que entremos en esos proyectos mejor creo que phantom ahora mismo por ejemplo está en una zona de de posible rebote en el que la que va a claudicar mirar mirar como no va a claudicar miento la que va a rebotar vamos a ver esta línea de tendencia porque es importante fijaros como la pasa pasa un poquito de la media de la zona de 50 en r6 y no puede para abajo esto es comportamiento 50 r6 para abajo 50 r6 para abajo vale esos comportamientos de de cripto invierno total total totalmente vale además hice un doble techo 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 y me voy para abajo puede caer más de donde está cayendo por supuesto que sí porque si empieza a hacer lo que digo siempre vale empieza a hacer aquí dientes de sierra empieza a dar por saco esto seguirá cayendo ahora bien donde puede caer pues justo donde está es una zona de caída yo creo que no hace falta ser nada y ver que justo esta zona fue un máximo fue un máximo se apoyó aquí justo se apoyó aquí prácticamente no llegó y ahora sí lo está haciendo la cuestión es está haciendo una salida por pánico vale y luego va a recuperar la zona para volver a subir esa es la pregunta del millón entonces en función de lo que haga podremos entrar yo no compraría phantom yo no compraría phantom y a lo mejor me equivoco vale donde está ahora porque puede ser que ahora toda esta zona de soporte que es una zona de resistencia actualmente llegue la retestee y se vuelve para abajo si llega la retestea pasa por encima se apoya y empieza a subir entonces es cuando entraría pero si no ni de coña porque no me está dando ningún símbolo de fortaleza ahora mismo lo mismo que está diciendo es que me voy al carajo y no sé hasta dónde porque ahora mismo dónde puede parar pues fijaros tenemos la zona de los 0.586 vale con este máximo que hizo aquí que fue un máximo aquí máximo aquí máximo aquí máximo aquí vale es una zonita una micro zona y luego evidentemente su zona de apoyo está aquí abajo en los 0.41 eso es lo que ahora mismo veo para phantom desde que perdió esta línea de tendencia pues no era muy muy guay vale está haciendo una cuña y esa cuña le puede llevar bastante abajo que será momento de comprar evidentemente claro que sí pero tenemos que esperar a ver cómo narices reacciona ante eso luego phantom evidentemente tiene esta otra más o menos por ahí yo creo que está sí vale entonces bueno esta otra línea de tendencia con que nos coincide con este punto que tenemos aquí que hemos dicho antes vale entonces aquí hay un punto vale una zona en la que tenemos unas confluencias interesantes quizás sea un punto en el que phantom pueda venir y en esta zona reaccionar pero si reacciona y no puede y la pierde pues ya sabéis dónde está el mínimo anterior vale muy abajo bastante abajo y es jodido pero estos son las altcoins estos son las altcoins y esto es la realidad de las altcoins la realidad que nadie os había contado bueno yo lo he contado pero no me habéis creído fijaros cómo se siguen desangrando muchas 12 12 10 10 10 10 10 o sea es tremendo es tremendo y lo que nos queda por ver yo no quiero fastidiar a nadie yo tengo una entrada ahí hace poco de una altcoin y tengo un cagancho pues bueno pues pues me como el cagancho ahí lo dejaré puede que haya un rebote importante sí sí puede haberlo pero se tienen que dar las circunstancias adecuadas sobre todo que el mercado absorba muy bien el jueves las noticias el día 4 vamos y que que no suban 0 75 puntos porque si queréis ver un mercado llorar y sangrar que suban 0 75 puntos porque vais a flipar yo no sé no sé igual que la otra vez si tenía claro lo que iban a subir esta vez no lo tengo tan claro no lo tengo tan claro porque Biden tiene mucha prisa por sangrar al mundo y por hacer tiene mucha prisa porque cuando llegue su campaña esa que tiene a final de año por lo menos parezca que a la inflación se la ha combatido entonces es complicado ver si esa política económica va a ser la adecuada o van a hundir todos los mercados a ellos les da igual porque ellos cobran todos los meses y si os fijáis la hay un cuadro los miembros de la FED creo que prácticamente si no todos el 90% nunca han trabajado en otra cosa que no sea en la FED o sea no son gente que me puede decir no no yo he estado en la empresa privada yo sé lo que es una empresa yo sé lo que es no 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 y se llaman economistas manda huevos se supone que son los mejores del mundo y esas cosas pero no y ven el lado positivo vamos a tener que ver un poquito el lado positivo porque ahora vamos a ver un proyecto que me habéis pedido también lo del Credify ENS 29% APE los monitos que bueno pues siguen estando de moda siguen ahí y parecía que bajaban ahora rebotan está tremendos ZRX un 11% no se que ha pasado pero ahora que rebote un 11% pero oye muy bien los cortos de Bitcoin vuelven otra vez a seguir escalando pam 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 EMAS tu web mientras sea poquito a poquito no pasa nada lo malo es el día que hacen una mecha que viene a este tipo que es cuando no vas a hacer polvo ese tipo o más corta tambó haya falta ser mucho más larga pero pero si si aquí hacen chicha Nexo que sigue subiendo ya me enteré eso ya me dijisteis que es que había sido listada en Binance esas cosas igual pues bueno he asentado muy, pero está ahí con los latigazos que está dando OGN mm very bien OGN intentando ahí soporte so porto lo suporte 3 veces suerte tres veces. ¿Qué pasa cuando llegamos una vez a la puerta, dos veces a la puerta, tres veces a la puerta y tenemos máximos cada vez más bajos? Pues que al final haremos un rebote y haremos ¡pum! para abajo. ¿Vale? Eso es lo que tiene pinta ahora mismo. ¡Bomb! 5%. Bueno, pues intentando eso, desde este punto, hacer un rebote y que sirva. De momento este apunto justo de aquí de apoyo que fue estos mínimos, ahí le ha rechazado. Y bueno, pues paciencia poco a poco, a ver si es capaz de remontar un poquito. OVR, que ya sabemos que contra el Ethereum, que cada vez que Bitcoin baja él sube. Monero, que sigue su caminito, hizo esta pequeña corrección y intenta salir a alza en la media de 50. Un punto muy bueno. Un punto mágico. La cuestión es eso. Este cruce que tenemos aquí en el All-in-One sea un falso cruce y vaya para arriba. ¿Por qué? Porque nuestra línea Nitro, la blanca, está alcista. Con lo cual a este no le hago caso. Espero y seguramente volverá a ir subiendo si todo va bien. Si no, pues hay veces que claro, que evidentemente cuando hay cambio de tendencia cruce negativo y nos vamos para abajo. Zona de soporte. Aquí la tenemos marcada en la zona de 190 aproximadamente. Velas, que bueno ahí sigue Vitrex haciendo de las suyas. Con velas igual. Paciencia y que tiene más. Paciencia todavía queda tiempo hasta que no venga a tocar la parte del canal. Ya le va quedando cada vez menos. ¿Vale? Creo que valores como velas y demás cuando lleguen aquí donde la estamos esperando si llega al punto y de verdad rebotan y hacen algo el resto de valores harán lo mismo. Porque son valores bastante importantes que sigue bastante gente que tienen un cierto volumen en el mercado. Entonces bueno, vamos a ver qué tal. VR también está un 2%. Idex, Hero, que ahí va rascando poquito a poquito. Pero todavía no ha llegado donde la queríamos, por ahí abajo. Y bueno, pues parece que quiere estar ahí e intenta aguantar en esta zona de los 0.30. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Los largos de Bitcoin nada. Los melones que están aquí igual. Toque, 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 toque. Si toco muchas veces una cosa puedo romperla. Pero bueno, como también está tocando arriba 1, 2, 3, 4, 5 pues está intentando también romper esa horizontal a ver cuál es la que gana. No está la cosa como para ganar alza. Pero bueno, Filecoin también anda un poquito por ahí con un 1%. Oye, muy bien. Pero igual, veis la situación como es muy similar. Toque, toque, toque. Y ha intentado romper por abajo arriba pero no ha podido. El volumen, bueno, pues ha empezado a crecer aquí un poquito. Aquí estaba bastante bajete. Y a ver si sube un poco pues a lo mejor puede hacer algo. Pero lo que digo, no se ve interés en el mercado. Y ese es el gran problema, que no se ve interés en el mercado. Vamos a ver, teníamos por aquí Credify. Creo Credify. No veo nada por aquí. ¿Qué es eso? Si me decís lo que es, pues yo lo veo. Pero si no lo veo aquí, no puedo ver nada. ¿Vale? Credify me pusisteis, pero ya me ponéis un link o algo de la plataforma y lo podemos ver mejor. Bueno, dicho lo dicho, señoras y señores. Vamos a terminar con Bitcoin. Tenemos pinta, tenemos pinta, esto es Bitcoin en cuatro horas, de ir a esta zona de mínimo. Esta línea de tendencia, toque, toque, toque. Pues que es esa zona en la que tocaremos. Importante, si perdemos esta zona de soporte de los 37,5, 37,4. ¡Pum! Siguiente escalón, ¿dónde está? En los 35. Tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pues, ahorrar un poquito. Ahorrar un poquito porque pueden venir las rebajas. En fin, no os cuento nada más que ya me enrolla demasiado. Chicos, chicas, los vídeos siempre invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Moi, Sayon, las важно. erta. Ya. Gracias por ver el video.